Música Jueves de la segunda semana de paz Del Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo del 31 al 36 El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra permanece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida Porque la cólera divina perdura en contra de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El diálogo de Jesús con Nicodemo se convierte en un discurso En el que Jesús se manifiesta En el pasaje de hoy Jesús dice que viene del cielo Y que por eso habla de las cosas del cielo donde está Dios A diferencia de nosotros los judíos o los paganos Que somos de la tierra y hablamos de las cosas de la tierra Jesús ha venido del cielo Es el que viene de Dios, del Padre, de lo alto Es el enviado de Dios y está encima de todo Él ha abandonado su gloria, sus privilegios, sus poderes, su autoridad Y se ve equiparando a lo terreno, a lo de abajo, lo mortal Él nos trae sus palabras que son la verdadera sabiduría Y las que dan sentido a la vida Son la mejor prueba del amor que Dios tiene a su Hijo y a nosotros Pero se vio rechazado No aceptaron su testimonio Se trata de la obra salvadora de Jesús Por su muerte y resurrección En cumplimiento de la voluntad del Padre Y para darnos vida eterna Hay quienes creemos en Él Hay algunos hermanos que dicen Yo creo en Dios, incluso yo creo en Jesucristo Pero es esencial de creer Pero esto es un don de Dios Obedecer es una respuesta libre de nuestra voluntad A la fe en el resucitado Probémosle que realmente creemos En su resurrección y en Él mismo Llevando una vida conforme al Evangelio Si tenemos la posibilidad y la opción De una Eucaristía diaria Ella nos da la mejor ocasión De acudir a la escucha de Jesús De escuchar su palabra De dejarnos iluminar continuamente Por los criterios de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones